Ya reforzaron la cerca por donde yo atravesaba Ya reforzaron la cerca por donde yo atravesaba No quieren que venga a verte, a mi no me importa nada Ya les dará más coraje cuando te miren casada En las esquinas del frente andan los perros ladrando Pero esos perros no muerden, aunque los anden cucando Deben comprarte los leones para que te anden cuidando Mientras demuestres quererme, me pasearé por tu barrio Traigo con que defenderme, si me reclaman por algo No me hacen falta canzones, pa' demostrar lo que valgo Perro que ladra no muerde, mal hay el miedo que tengo Lo que les diga borracho, bueno y sano lo sostengo Si tienes algo en mi contra, a que me reclamen vengo